Suerte he tenido De conocerte Hoy yo estaba triste Con mi soledad Llegaste a mi vida Como una paloma Enseñaste el camino A la felicidad Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues estoy Enamorado Y quiero que creas Que esa es la verdad Aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Por amor Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Me amo por siempre Sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Música 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 Quiero decirte Quiero decirte Ya no puedo estar Ya no puedo estar Música 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 Música